Oiga, Don Eladio, quisiera presentarle a Ignacio Varga. Ese es nuestro nuevo hombre en el norte. Pero es en Salamanca, ¿no? Es amigo de Tuco. Salamanca. Están trabajando para ellos de nuevo. Salamanca. Mi padre es un hombre simple. No está en el negocio. Te enseñaré. Hay más gente que los Salamancas que preocupen aquí. Sé lo que has hecho. ¿Puedo decir mi casa? Sabes quién estás trabajando, ¿no? La mierda que este hombre hace. Me ha robado. Me ha sido bleu en el desierto. O sea, algún plan. Mi padre. ¿Y cuando termina esto para ti? En eso estoy trabajando. Hoy, vas a morir. Pero, hay buenas muestras. Y hay malas muestras. Ya te dije lo que tienes que hacer. Deja esto. Entrégate a la policía. Enfrenta lo que has hecho. Si quieres morir. ¡Use! ¡Muy madres! Yo no voy yo. Me voy yo. Me voy yo. El white thing stand. He's gonna get caught in a crossfire. I'm thinking we should find a way to pull him out of the way. I think you'll deserve your respect. Yes? You think that, huh? Chicken man? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ignacio Vargas. Hey, you did good today, ¿eh? It was over fast. No pain. My boy is gone.